Si les gusta el fútbol aquí a donde tienen que estar, bienvenidos. Les habla Manolo Lama. Y yo soy Paco González para narrarles este pedazo de partido. Los dos equipos parecen muy igualados. Paco, no es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto. Pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pide el final. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Vemos que van a jugar con un 4-4-2 clásico con dos puntas intercalados entre los cuatro hombres del medio. Presten atención a sus pantallas porque les mostramos la alineación del equipo de fuera. El míster ha elegido también jugar con el 4-4-2 clásico, al igual que su colega. Así que nos disponemos a vivir un partido muy táctico. Y el árbitro de hoy será... ¡Las Lagueron! Bueno, se acabó el momento de las charlas y del chau chau. Ha llegado la hora de la acción. Comienza el partido. ¡Uy, cómo ha buscado la anticipación de su compañero! ¡Atención, que su posición empieza a ser peligrosa! El árbitro señala saque de banda. ¡Habrá un nuevo saque de banda! ¡Mamma mía! ¡Descabeza! La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. Han estado muy cerca de marcar. ¡Qué pena! Su velocidad le ha permitido interceptar un balón que no era fácil. La jugada tiene mucho peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! El portero casi la para. ¡Eso es un gran gol ahora que lo veo repetido! ¡Me gusta más que antes! Es uno de esos goles que solo marcan los artistas de este deporte. Primer gol del partido y el 1-0 sube el marcador. Envía al otro lado del campo para cambiar el juego. La acción del defensa evita problemas al portero. ¡Goytón! Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. Ocasión clara para marcar. No lo ha puesto entre los tres palos. Pero no ha tirado mal. Parecía que entraba, pero lo ha evitado. ¡Qué pedazo de parada! La pelota cambia de equipo. ¡Goytón! No sé qué estaban pensando, pero han tenido el gol del empate al alcance de la mano. Al menos lo ha intentado. No le vamos a pedir que marque siempre. ¡Goytón! Rosenberg. No está teniendo problemas para construir el juego. La intención era buena, pero el centro termina en los pies del rival. ¡Etu! Ese balón suelto cambia de dominador. Rosenberg. El portero sale y bloca el balón. Siempre es un riesgo salir, pero esta vez lo ha hecho muy bien. ¡Etu! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No! ¡Se coló en su propia portería! Se van a reír de él después del gol que se ha marcado No sabe dónde meterse Yo no estoy seguro de que sea consciente de lo que acaba de hacer Este gol merece que le echemos otro vistazo Los goles en propia puerta siempre sorprenden Rosenberg Pelotas envenenadas al primer palo para el portero Goitón Le ha concedido espacio Los defensas cierran fila y cortan ese balón al hueco Saque de banda ¡Qué bien golpea la pelota! ¡Qué bien golpea la pelota! ¡Qué bien golpea la pelota! Goitón El defensa roba la pelota en la zona de peligro Ha cortado el ataque ¿Cuánto de prolongación Antonio? Según el cuarto árbitro van a ser dos minutos más Rosenberg Ojo que va a tener problemas Despeje de puño Bueno pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos Lo sabe en el resultado Dos a cero Si esto sigue así mañana se hablará mucho de ese chicharro El partido se reanuda en esta segunda mitad Esto ya ha comenzado Aprovecha el espacio para crear peligro Chuta a puerta Gol, 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 gol Hasta el momento estamos viendo un partido completamente desequilibrado. Hay un equipo que se está mostrando muy superior. No me lo esperaba, Paco. No creo que nadie se lo esperara, Barolo. Justo antes del partido pensábamos que iba a estar totalmente igualado. Etú. La acción del defensa evita problemas al portero. Suena el silbato del colegiado. Podría sacar la tarjeta. Se acabó lo que se daba, cartulina roja. Mira las caras de sus compañeros. Aún no han encajado el golpe. La comida se lanzó por la pelota, pero con demasiadas ganas. Sí, la falta es tan cara como contundente. Encuentra espacio. Quiere batir al portero. La pelota queda libre y la pierden. ¡Qué bien le pegó! ¡Qué maravilla! ¡Qué parada! Penalti, no hay duda. Está claro que era penalti, pero el jugador... Yo creo Paco que ha tenido bastante suerte. Es milagroso que el árbitro no le haya sacado tarjeta, Manolo. Ahí está el cambio, Antonio. Sí, Manolo. El entrenador ha dado las últimas instrucciones al jugador que entra de refresco. ¡Mi madre! ¡Los penaltis! ¡No se fallan! Dicen que la portería se hace muy pequeñita desde los 11 metros. Y eso es lo que le ha debido pasar al colega. Todos los entrenadores te dicen que siempre debes asegurarte de que lo tiras entre los tres palos. ¡Chau! 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 ¡Sale! ¡Fuera de banda! Cuando uno ha cumplido con su trabajo como este futbolista es bueno reconocérselo y creo que hoy tanto sus compañeros como el rival lo han apreciado. Ha vuelto a demostrar que cuando rinde a este nivel muy pocos le pueden hacer sombra a Manolo. ¡Fuera de banda! ¡Fuera de banda! ¡Fuera de banda! Ocasión clara para marcar. ¡Gol, gol, 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 gol,! ¡Gol! ¡Mamma mía, qué golazo! Con dos goles en su cuenta particular, no cabe duda que va a ir a por el tercero. El partido ha perdido toda su emoción con este 4-0. Ya está todo dicho. ¡Goytón! Nada, que no ha podido quitárselo de encima y encima, pierde el cuero. ¡Sacan de banda rápido! ¡Sin perder un instante, Manolo! ¡Goytón! ¡Atención, que la tiene ahí! No creo que tenga ganas de ver los Manolos hoy, porque esto lo van a repetir una y mil veces, Paquito. Con lo bien que se ha ido y lo mal que ha tirado, por Dios. ¡Y estaba solito, Manolo! Vamos, que no me lo explico. ¡Adu! Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. ¡Lenota para el rival! El centro busca el área. ¡Descabeza! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Remate de cabeza perfecto! ¡Inapelable, Paco, nada más! Se ha lanzado a por ella con un auténtico hambre de gol. Y el portero no ha podido hacer nada. La puso fuera del alcance del portero con un remate de cabeza potente y, sobre todo, muy colocado. Vamos a echar otro vistazo a ese gol. ¡Ojo, que ya tienen la manita en el electrónico! Ganan 5-0. ¡Justito, justito, justito, Ruiz! Sí, 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 pero sin ninguna trascendencia, Manolo. Esa jugada no llevaba a ningún lugar. Oye, Antonio, cuéntame el cambio. El técnico va a dar entrada a un nuevo futbolista para refrescar el equipo. ¡Adu! ¡Nueva suerte! El arquero no necesita emplearse a fondo. Se dispone a ejecutar de esquina. Ha despejado con contundencia esa pelota. No ha podido evitarlo. ¡Segundo córner! ¡Le pega con la cabeza! Corta el pase casi sin despeinarse. ¡Goytón! Dispara. ¡Buenas defensa en el área! Eso puede acabar en gol Ha faltado un pelo Tendrían que revisarle la vista a este tío Y con este marcador damos por concluido el encuentro Algo que objetara el resultado González Casi te diría que se ha quedado corto para lo que se ha visto en el terreno de juego Su partido hoy ha sido creo que para enmarcar Paco Otro partidazo de este hombre Y aunque no nos extrañe no dejamos de destacarlo Manolo hoy un doblete y victoria para su equipo Su velocidad le ha permitido interceptar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!